Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los postres de la Pinky. Hoy prepararemos unos deliciosos pastelitos de acelga con queso y jamón. Empezamos con nuestra masa hojaldre. Ya la masa la tengo lista, solo voy a tomar una porción y la voy a dejar fuera de la refrigeradora para poder trabajarla. Recordarles que tenemos la receta del paso a paso de la masa hojaldre en el canal para que lo puedan revisar. Enharinamos nuestra mesa de trabajo, así como también sobre la masa y con la ayuda del rodillo lo vamos a ir estirando poco a poco, tanto de forma horizontal como de forma vertical. En el canal tenemos también pastel de acelga con masa quebrada, que es otro tipo de masa. Ambas son muy ricas, pero las texturas son diferentes. El grosor de la masa es de aproximadamente 4 milímetros. Vamos a utilizar un cortador circular. Estoy utilizando este que es número 7. Y vamos a cortar para luego poder colocarlos aquí sobre ese molde para pirotines. Aquí no necesitan enmantequillar ni enharinar el molde. Bien, vamos entonces a poder colocar cada redondito de masa sobre nuestro molde para pirotines. Y lo vamos a acomodar muy bien. Lo pueden hacer con la ayuda de la yema de nuestros dedos o también se pueden ayudar de algún vasito o algún implemento para poder ingresarlo muy bien. Y poder también sellar muy bien los bordes. Recordarles que el relleno que vamos a utilizar tienen que agregarlo una vez que esté frío. Vamos a hacer pequeños agujeritos en toda la base y este mismo procedimiento vamos a hacer con todos los redonditos de masa. Ahora que ya lo tenemos listo les voy a mostrar cómo hacer el relleno. Vamos a tener aquí la selga, lo vamos a zancochar en un poquito de agua. Y vamos a colocar en un sartén cebolla, agregamos sal, añadimos tocino y ahora vamos a hacer la salsa que va a ser con mantequilla, harina de todo uso y agregamos la leche así como sal y pimienta. Vamos a por unos minutos mover constantemente hasta que tome esta consistencia bien espesa y ahora vamos a unir todo el aderezo de cebolla con tocino, la crema y la selga que ya está zancochada. Retornamos a nuestro molde donde tenemos ya listo y vamos a tomar porciones, pueden ayudarse aquí con una cuchara o en todo caso tomamos porciones de relleno, hacemos una bolita y vamos a meterlo en cada uno de los moldecitos. Lo van a hacer al ras del molde. Y vamos a colocar encima un poco de queso rallado, el de su elección, pueden utilizar queso mozzarella rallado o también pueden ponerlo en láminas circulares que sean del mismo tamaño o pueden variar queso parmesano, el queso de su elección en realidad. Y esto lo vamos a llevar al horno que ya tiene que estar precalentado. El tiempo aproximado es de 25 minutos pero va a depender de cada horno. Y bien, es así como nos van a quedar estos deliciosos pastelitos de selga en masa hojales. Simplemente dan un pequeño golpecito y va a salir con mucha facilidad. Aquí todavía está caliente así que voy a tener un poco de cuidado. Pero acá el aroma ya invitó a todos en casa a que lo podamos degustar. Así que lo voy a emplatar para poder probarle un poquito de estos pastelitos y poder mostrarle qué bonitos han quedado y qué sabrosos están. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Así que vayan por los ingredientes y a prepararlo. Nos vemos en una próxima receta. ¡Gracias!